Dar el primer paso es importante, pero nosotros vamos un paso más allá. La innovación, el trabajo en equipo y la perseverancia es el resultado inevitable del esfuerzo constante y es nuestra puerta hacia la perfección. Recorremos distintos caminos día a día para llegar donde tú estás. Somos IMC, Industrias Metálicas, Cotopaxi, innovación al servicio del país.